Con el alcalde de Chiloécher, César Urrea, gracias por acompañarnos en primer lugar. Hola, muy buenas tardes. Y en segundo lugar, nos gustaría que nos explicara qué es lo que sucedió en el pleno que tuvo lugar el día 4 de este mismo mes. ¿Qué pasó? Porque es un pleno un poco extraño. Bueno, la verdad que es bastante extraño, es bastante habitual cosas que hacen, pero esta ya se extralimita y fue muy fuerte lo que pasó en este caso. Como siempre pasa, el alcalde no puede regular el pleno, es imposible, siempre es cortado, sin tomar la posesión y tener la posesión de la palabra. En este caso, pues se dio inicio normalmente, pero posteriormente, cuando se iba a debatir el primer punto de orden del día, pues no parada de interrumpir el reportado de Izquierda Unida, Rafael Piñalbo, en el cual quería introducir una moción o debatir una moción que no venía al caso, en este caso ningún punto de orden del día. En este caso, le recrimino diciendo que, por favor, y no le llamo la orden de atención, diciendo que, por favor, no tiene turno de palabra, que tiene después de regos y preguntas para hacerlo, que tiene para meter las mociones, tanto verbales como por escrito, y luego tiene para debatir también recursos y preguntas, que es el momento de hacerlo. La verdad que aproximadamente fue durante un cuarto de hora, intentando no llamarle la atención, ni llamarle al orden. En esto pidió también lo que es el Consejo de Sesión del Secretario, y qué opinaba el secretario al respecto, en el cual leyó lo que es la ley que regula los plenos, que es el debate, solamente información del debate, simplemente de lo que es el acta de la sesión anterior, y que es donde comienza el pleno. Mientras tanto, se estaban sucediendo otras cosas en el pleno, que es lo grave, también, en este caso, pues, de dos concejales, María José Luis Fernández y Santiago Gómez, que en este caso, pues, tampoco llegaron facultades para desarrollar el pleno, en el cual se pusieron a hacer un reportaje fotográfico, y, aparte de eso, pues, sacando la lengua, echando besitos, el compañero, pues, hubo gente del público que, simplemente, como un gesto, dijo, pues, que, bueno, que qué vergüenza, que poco respeto a esta institución. En esto, que el Santiago, el portado del PP, que es díscolo, en este caso, a este señor, vecino del pueblo, le sacó la lengua, y la siguiente frase, pues, fue hijo de la gran, lo que continúa, que es muy feo, y increpó a este señor del público, diciendo estas barbaridades. El concejal a la persona del público. Exactamente. Para más, ya, pues, más inri, hay otro concejal que está asuntado de él, del Partido Popular, que le da dos poneditas a la espalda, le dice que, por favor, que esa tía es suya, que es su tía, a la que está insultando. Se levanta y dice que no le pegue, que en ningún momento lo ha pegado, ni ha pasado, ni siquiera ha empujado, y le pega un golpe fuerte en el pecho. Todo esto es lo que sucede, en el cual yo me levanto también, pongo, por su lado, si puedo poner paz, pongo paz en el pleno, en el cual nos sentamos todos otra vez, en esto que también el vecino se salió del pleno en ese momento, también le crepe yo también varias veces, me dirigí a él, que si no cesaba también tenía que expulsarle, nos tranquilizamos todos, tuvimos 15 segundos, pedí, por favor, 15 segundos, que estuviéramos callados, nos tranquilizáramos, y así sucedió, estuvimos. Pero en este momento, otra vez, a través de presencia, el vecino del municipio, que otra vez entra a participar en el pleno como vecino, y en este caso, pues, María Isabel Fernández, otra, la misma concejala de la bronca, pues, dice que el señor está expulsado, y que si ese señor entra, ella se va, y se van todos. En ningún momento fue expulsado, fue simplemente advertido en varias ocasiones, que si continuaba su empeño de estar así, en esas condiciones, que se había expulsado, nada más fue advertido. Y él abandonó por su propio pie el pleno. Sí, sí, abandonó por su propio pie, en el cual, como este señor entró, se fueron todos. ¿Y ese es el motivo por el cual no se termina de desarrollar el pleno? No se empieza, mejor dicho. No se empieza. No empezamos el acta del día, el primer punto ni se empezó. El primero era eso. ¿Los motivos? Pues no lo sé. En este caso también, o sea, hay gente que ha intervenido en esta movida o no en esta movida, puede estar ofendido o no ofendido, o estar caliente, se puede, digo yo, la excusa de irse, ¿no? Lo que no entiendo tampoco es ni el PSOE, que de verdad, que no entró en nada de esto, ni en el debate, no fue con ellos, ni siquiera abrieron la boca al respecto, pues también que determinan también irse, tampoco se entiende. Se levantaron y se fueron libremente. ¿Esto es habitual en los plenos de Chiloches? La verdad que es bastante habitual, yo creo que en un 50%. Se quedan todos los temas pendientes, no funciona el pleno, ni fluye. Lo que es realmente, para lo que estamos representados, que es para sacar y aprobar cosas para nuestros vecinos, normalmente puede ser que también la mayoría de los casos sean dos y tres veces que tengan que llevar el mismo tema al pleno para que se apruebe, porque estos vecinos, pues es la estrategia que tienen, intentar que no se apruebe nada en el pleno. ¿Usted ha pensado en grabar los plenos para que esto sea de dominio público? Pues justamente nada más pasar esto, es lo que quiero, se van a grabar todos los plenos, para que yo creo que esto se va a cortar, o sea, este espectáculo que tienen, tanto de miradas, insinuaciones, el que están grabados, que no tienen el turno de palabra, y la falta de respeto, el consistorio, yo creo que es vergonzosa, digo vergonzosa, porque luego también, si llama la atención porque no tienen el turno de palabra, se levantan y se van. O sea, esto te dicen dictador, o sea, lo más grave de esto todavía es que te llaman dictador. Yo la pregunta es al revés, que me quedo cuando dicen los medios, ellos ponen en los medios que aquí hay una dictadura, por parte del alcalde, yo todavía no he conocido ninguna dictadura, no la he conocido, si alguien me lo explique, que en el cual, estando en minoría, en minoría que estamos, estamos gobernando con tres concejales, puede haber una dictadura, yo no lo entiendo, todavía no llego a entenderlo. ¿Esto es un ejemplo de los problemas de gobernabilidad que tiene Chilo Eches? Hasta ahora la gobernabilidad, yo creo que ha estado bastante bien. Digo por qué, porque ya digo, si no ha sido en una vez, ha sido en dos, si no en tres, el mismo tema se ha llevado a los plenos. Al final se está probando casi todo, cuesta. Lo que ellos se han provocado, es verdad, que son de su competencia, porque te doy cuenta que el tema plenario, lo que se vota, todos los concejales lo que valen, no lo que dice el alcalde. O sea, de hecho, de hecho, han propuesto y es una moción, y me ha bajado el sueldo a ser 100 euros, pero ellos no se aplican, que era uno de los puntos que yo creo que no quieren debatir, que yo propongo que para el 35 las asistencias, tanto a los plenos como a las comisiones, se baja a 15 euros, que es la misma proporción, que se la apliquen también ellos, y no les va a gustar. Con lo cual, en las comisiones, ya hubo lío con este tema, y no quieren que llegue. Otra de las cosas también que es dura en este pleno, ha sido que va también, la segunda vez, que esto es importante, la ayuda de domicilio, la nueva ordenanza, que tiene que estar recogida dentro del marco de la ley, tanto de lo que es la administración estatal como autonómica, y ya han dicho que no, que no nos acogemos, que nos quedamos con la antigua, la antigua es ilegal, no podemos estarla, no podemos firmar convenio con la Junta de Comunidades, perdemos 28.000 euros, mejor dicho, y no podemos darlo. Entonces, llegaría el 14, el 2014, y dejaríamos de prestar la ayuda de domicilio. Va la segunda vez a pleno, también se ha mojado en este sentido Izquierda Unida, que ha hecho un boletín por el municipio, y encima se jacta, que fíjate de contentos, que qué maravilla, pues que sepan, que esta también va, que es donde tienen que retractar, que en el 14, por Izquierda Unida, PSOE y los díscolos, si no se retractan, que tienen que aprobar la normativa, que la han hecho todos los municipios, de todos los colores políticos, lo grave de esto es que no hay asistencia a domicilio en este municipio. Porque no se podrá firmar el convenio. Exactamente. Esto es lo que tiene la fuerza de los concejales, que están en la oposición, y se lo toman a UASA. O sea, que en vez de trabajar por este municipio, que está dentro de las leyes, tanto estatales como autonómicas, que nos rigen a nosotros, tiene siempre que están fuera. Ellos van a su aire. Al final, el dañado siempre es el municipio. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en Chiloheches. César Urrea, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos, y por aclararnos esta situación de este pleno. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas veces. Gracias. Gracias.